Bueno, esto es la casa de las bombas, es como una edificación bastante interesante y muy pintoresca donde están expuestos los antiguos automóviles de los bomberos, vamos las bomberas y aquí vemos pues esta que yo supongo, porque no sé, que bueno, que era la número dos pero esta era su bombera más importante, y acá hay unas un poquito más viejitas que estaban pues para apoyar en los momentos críticos donde había fuego pero el lugar realmente está bien bonito, ahí están Nidia y José y Andreas por supuesto y acá arriba hay doble escalera, realmente no me imagino esto funcionando hace muchos años pero esto se ve que es de una ciudad pequeña pero bastante elegante como lo es Ponce en Puerto Rico yo les recomiendo que si pueden se den una vuelta algún día, si visitan Puerto Rico como lo pude hacer yo por fin y que conozcan porque a veces hace falta lugares a donde conocer y este lugar tan bonito y tan elegante realmente vale la pena ¡Muchos saludos! ¡Bye, bye, suave!